La hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía cumple 55 en su momento más tranquilo desapercibido. Así va a pasar este año el cumpleaños de la infanta Elena. La hermana de Felipe VI sopla hoy 55 velas pero, una vez más, se ve eclipsada por las circunstancias. La más borbón de las hijas de don Juan Carlos y doña Sofía siempre se ha caracterizado por su gran sentido de la responsabilidad y del deber, y por ser el comodín de la familia en momentos de crisis. Un poco como su madre, pero a mayor escala, ya que ella ya no pertenece, en sentido estricto, a la familia real. Elena siempre ha estado allí para cuando la corona la ha necesitado. A la hija predilecta del emérito nunca le ha gustado especialmente llamar la atención, pero es que este año se va a ver sobrepasada por varias circunstancias. Al margen de que su aniversario coincide con los días previos a la Navidad, en esta ocasión, su hermana Cristina va a regresar a Zarzuela para celebrar las fiestas en familia, algo insalito desde que saliera a la luz el escándalo 1-2. Ahora que la mujer de Ordangarín ha saldado sus cuentas pendientes con la justicia, no hay motivo para que no pase las fiestas en palacio, algo que hace unos años era impensable. Una situación que hace que doña Cristina y sus hijos se conviertan en el centro de atención. Por si esto no fuera suficiente, quienes más relevancia pública han ido adquiriendo a lo largo de los últimos 12 meses han sido los propios hijos de doña Elena. Especialmente su hija Victoria, a quien muchos consideran toda una Hitler icono de estilo. La popularidad de la infanta ha ido en detrimento a medida que crecía la de sus hijos que, a pesar de no tener ningún tipo de responsabilidad oficial, sí que genera gran interés mediático. Aunque doña Elena llega a los 55 en un momento muy tranquilo y sereno de su vida, la hermana de don Felipe no puede evitar que irremediablemente se le asocie el objetivo de comodín de la familia real. La infanta se ha convertido en una auténtica paga fuegos en situaciones complicadas. Es ella quien se recurre cuando el resto de miembros no pueden acudir a un acto y también es ella la fiel escudera de don Juan Carlos en sus momentos más delicados, con quien comparte sus grandes pasiones, como la vela, la gastronomía o los toros. Se desconoce cómo celebrará la infanta un aniversario tan especial, pero todo parece indicar que lo hará en compañía de sus hijos y probablemente de su padre, a quien siempre ha estado muy unida. El resto de la familia, ya es otra historia.